MÚSICA 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 Septiembre de 2021 ha sido significativamente triste para los ecuatorianos y las ecuatorianas que amamos la literatura de nuestro país. Hay autores que han concebido una parte muy importante del patrimonio y de la identidad. No solo del país, sino que su literatura inclusive se ha exportado fuera. No hay más que ver algunos vídeos en los que se le veía a Eliezer Cárdenas Espinosa feliz de acudir a las citas de las diferentes ferias de libro en vecino país Colombia, donde era invitado con frecuencia. Eliezer Cárdenas había nacido en el Tambo Viejo, en la provincia de Alcañar, un 10 de diciembre de 1950, pero muy pronto fue adoptado por Cuenca. Se volvió pues un habitante más de la ciudad y muy querido, pero nos dejaba sorpresivamente unos días después que lo hiciera, lo cual aquel guayaquileño Jorge Velasco Mackenzie. Cuando Eliezer Cárdenas era niño, nos contó sobre un libro que es el que sostiene ahí, en esa imagen que ven ustedes. Y él nos decía, tenía casi ocho años cuando recibí de mi madre un precioso regalo. Era el libro Corazón, del italiano Edmundo de Amicis. Mi madre era profesora en un plantel de Cuenca, donde vivía mi familia. Me dijo, ya estaba en edad para comprender el diario del niño protagonista de la historia, Enrico. Quedé maravillado al imaginar que un niño tan joven hubiera escrito un relato tan vivo, que contaba las experiencias en su casa y en su colegio. Entonces, me vino la idea de que yo también podría llegar a escribir. Claro, a esa edad, yo no diferenciaba entre la novela y la realidad. Desde entonces, empecé a borronear unos primeros cuentos, pero debo decir que esta era una actividad secreta. A los 14 o 15 ya tenía unos intentos de novelitas. En realidad, el autor italiano, que vivió en el siglo XIX, escribió Corazón para difundir valores morales y un sentido de patriotismo a los habitantes de un país que llegaba a la modernidad. Es interesante ver que quien inculca los principios es la figura del papá del protagonista. Le envía cartas cuando quiere recriminarle su mal comportamiento. Hay una hermosa carta en la que recalca la dignidad del trabajo. Es un mensaje de respeto a las clases sociales, especialmente a los trabajadores. La obra está escrita en forma de un diario escolar, pero está intercalada con un cuento mensual que supuestamente el profesor les pedía copiar a sus alumnos. Son verdaderas piezas sobre el patriotismo italiano. El pequeño escribiente florentino, el pequeño patriota paduano, sangre romagnola, son algunos de los cuentos que recuerdo y que se refieren a regiones de Italia. Es impresionante el drama de la mujer que migra hacia América, buscando oportunidades de vida y pierde contacto con su familia. Su hijo inicia un viaje hacia Argentina, llega a Buenos Aires y descubre que ella no está ahí. Empieza un periplo. Este es el argumento del cuento de los apeninos a los andes. Sobre este se han hecho adaptaciones posteriores. Yo leía con admiración. No pensaba que iba a ser un escritor, pero terminé polvo y ceniza a los 26 años. Tuve lo que podríamos llamar una formación precoz y autodidacta. Esto decía hace algunos años Eliezer Cárdenas en declaraciones para la revista Vistazo. Un escritor del que destacó, pues precisamente eso, pertenece a una patria, muchos de cuyas autoridades se llenan la boca hablando de esa patria, pero luego en sus actos la defenestran y nos exigen a los demás en un amor, respeto a esa identidad tan nuestra. Eliezer Cárdenas efectivamente pertenece a la identidad. Sobra polvo y ceniza, sobre el bandolero Nahum Briones, pues ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Pero me diréis, ¿y qué pinta aquí detrás esta mujer? María Elena Uribe de Estrada. Pues una escritora antioqueña que también escribió, pues, una colección de cuentos que se titulan, pues llevan el mismo nombre que la novela de Eliezer Cárdenas, Polvo y ceniza, muy querida ya. Tiene que ver mucho con otra parte. En Envigado, ¿verdad? Estas misteriosas relaciones que teje la literatura. Vamos a comenzar la retrospectiva. Yo no voy a hacer mucho. Vamos, os voy a dejar una sorpresa de 50 minutos para el día de hoy. No os vais a aburrir, porque Eliezer Cárdenas os lo va a contar todo. Yo no. Ya vienen con la sardina, ya la llevan a enterrar. Van todos con la resaca del martes de carnaval, polvo y polvo y cenizas a las cenizas. Polvo y polvo y cenizas a las cenizas. Bajan todos puloncillos con disfraces de asustar. Rojos, verdes y amarillos, los zapatos de bailar. Polvo y polvo y cenizas a las cenizas. Polvo y polvo y cenizas a las cenizas. Polvo eres y en polvo te convertirás. Vamos a ver lo que os tengo preparado. Saludos cordiales, amigas y amigos. El trabajo del creador literario no siempre ha sido de los más reconocidos, a pesar de lo importante que resulta a la hora de desentrañar los diferentes secretos que tiene la vida del individuo en su relación con lo terrenal y también con lo celestial. Las distintas filosofías, la búsqueda de raíces, la construcción de identidades están mediadas por el trabajo fundamental de los escritores, de los pensadores, de los trabajadores de la palabra, de los constructores de saberes. Ecuador ha tenido y por fortuna sigue teniendo pensadores y escritores de enorme valía. Hace no mucho tuvimos el privilegio de conversar en este programa con el escritor Jorge Enrique Adún y a través de su historia de vida hicimos una revisión de importantes momentos en el país y el mundo. Entonces dijimos que había ecuatorianos de esa talla, capaces de librar batallas con la palabra y no solo durante un momento, sino durante toda su vida. Uno de ellos, y de gran valía, es nuestro invitado de hoy, Eliezer Cárdenas de Espinosa, oriundo de la parroquia Honorato Vázquez del Cantón Cañar, escritor laureado y querido dentro y fuera del país. Le damos las gracias por venir desde la bellísima ciudad de Cuenca, donde reside, para permitirnos hablar de su oficio de escritor. ¿Es verdad, Eliezer, que usted en sí mismo es uno de sus personajes que constan en sus novelas? Bueno, yo creo que no tanto como personaje, pero sí, y yo creo que en todo autor hace su biografía imaginaria a través de la novela. Me gusta, por ejemplo, identificarme con Naomi Briones, uno de mis personajes y además un personaje que gestiona en realidad por su afán de justicia, por su identificación con su tierra, por su poesía elemental, digamos, un poco turbulenta, pero también entrañablemente ecuatoriana y entrañablemente del sur del país, entrañablemente lojana. Claro, yo autobiográficamente tengo algunos atisbos de personajes que podían identificarse conmigo. ¿Dónde más cree usted que aparece Eliezer Cárdenas? Bueno, sobre todo en la novela Los diamantes y los hombres de provecho, yo un poco soy el personaje amigo de Alejandro, el personaje inominado que quiere ser pintor y vive una aventura existencial, política, en todo sentido, pues, ¿no?, política existencial con su amigo Alejandro. Y mi amigo Alejandro es también el trasunto literario de un gran amigo que tuve yo en mi juventud y que se llamaba Iván Encalada. Muy bien. Eliezer, le invitamos a este instante a que mire el perfil que se ha elaborado respecto de su gestión, de su trayectoria, de su historia de vida. Esto está realizado por Cecilia y Eduardo Montaleza, dos realizadores cuencanos. Me llamaron de Quito, me llamó Pedro Jorge Vera justamente y me dijo, no te conozco muchacho, pero has escrito una estupenda novela y por unanimidad hemos decidido premiarte. En diciembre de 1950 y en la provincia de Cañar, nació Eliezer Cárdenas Espinosa. Sus padres fueron Arturo Cárdenas, empleado público, y Soledad Espinosa Cordero, profesora de primaria. Procrearon nueve hijos. Los primeros años de Eliezer los vivió en la ciudad de Cañar, en donde recorrió los amplios campos que en ese entonces alentaban a los niños a imaginar historias llenas de fantasías. Eliezer proviene de una familia de intelectuales que cultivaron diversas manifestaciones artísticas, entre ellas la música. De aromas y de dientes son tus labios, flores de angustia. Uno de sus referentes más importantes es su tío Ezequiel Cárdenas, quien compuso la música de la célebre canción ecuatoriana, La Bocina. Su tío Tíber, hermano de Ezequiel, aparece en su último libro, en donde se detalla la relación directa de éste con el poeta cuencano César Dávila Andrade. Es sobrino de Nela Martínez Espinosa, destacada escritora y activista política. Eliezer Cárdenas, siendo muy joven, se inició en el mundo de las letras y desde entonces no ha dejado de recrear historias que denotan su gran erudición e imaginación. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Central de Quito, carrera que no culminó, debido al reconocimiento de su verdadera vocación, las letras. Está casado con Carmen Patiño. Ella ha sido un pilar fundamental en su trayectoria como escritor. Desde el comienzo, Eliezer le apoyé mucho en la literatura, porque fue algo precisamente de lo que me enamoré de él. Tiene dos hijas, Berenice y Soledad. Berenice estudia una maestría de artes fuera del país y Soledad ejerce la abogacía en una entidad pública de la ciudad de Cuenca. Las dos son sus más fervientes admiradoras. La literatura y el arte a veces nos es injusta, porque nos aleja de muchas cosas. Sin embargo, pienso que él estuvo siempre presente en mi vida, en los momentos en los que él estuvo que estar. Igual, soy creo que su fan número uno. A los 21 años, publica un breve cuaderno de cuentos titulado Hoy al General. Y a los 26, la novela Juego de Mártires. Ha publicado, entre otras obras de narrativa, Polvo y Ceniza, premio Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1978. Novela que ha tenido varias reediciones en Ecuador y el extranjero. Esta obra le ha permitido reconocerlo como escritor a nivel internacional. Pero a la vez, sin quererlo, ha opacado el resto de su vasta obra. Su novela, Háblanos Bolívar, fue publicada en 1980. Fue seleccionada entre las más representativas de la literatura latinoamericana por la Municipalidad de Lima, Perú. Otra novela suya, Diario de un idólatra, fue finalista del premio Rómulo Gallegos en Venezuela. En 1992, su novela Que te perdone el viento, obtuvo el premio de la Bienal de la novela ecuatoriana del mismo año. Y en 1997, su novela Una silla para Dios, fue premiada en el concurso de novela convocado por Diario el Universo. Ha publicado varios libros de cuentos y algunos textos figuran en antologías nacionales y latinoamericanas. En 1993, se hizo acreedor al premio Aurelio Espinosa Pollitt con su obra teatral Morir en Vilcabamba. Varios de sus libros, entre ellos Polvo y Ceniza, han sido traducidos al inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Fue presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, de la Bienal Internacional de Pintura. Durante varios periodos presidió la Unión de Periodistas de la SUAI. Actualmente ejerce el periodismo como jefe de redacción de diario El Tiempo de la Ciudad de Cuenca. Colabora activamente en varias revistas nacionales e internacionales. Y es director de la Biblioteca Municipal de Cuenca. Tuvo una breve actuación en el escenario político del país. Fue candidato a diputado por la provincia del Cañar por el desaparecido Frente Amplio de Izquierda en los años 80. Actualmente es un prolijo crítico de la vida política del país, guiado por su conciencia rebelde que lo ha acompañado durante toda su vida. La tradición oral es una de las fuentes que más enriqueció e influyó la producción literaria de Eliezer Cárdenas. Él, a su vez, conduce a los lectores a un mundo de conocimientos de imaginación, de realidades y de ficciones. Su magnífica prosa lo ha convertido en un referente imprescindible para entender nuestra realidad desde la literatura. Eliezer Cádenas Ahí está. ¿Cuánto influyó en su formación como escritor esa tradición oral que le legaron sus mayores? Sus tíos parece que eran grandes fabuladores. Bueno, yo creo que la tradición oral fue fundamental en mi formación literaria. Yo tenía unos tíos de la familia Cárdenas que eran unos grandes mentirosos, como los llamaban en mi pueblo en Cañar, pero realmente eran grandes narradores orales. ¿Se reunían? Sí, en vacaciones, por ejemplo, teníamos una propiedad en una zona subtropical de la provincia del Cañar que se llama Chil Chil, y me acuerdo noches enteras comenzaba, por ejemplo, uno de mis tíos a contar una historia, lo que supuestamente les había sucedido, seguía otro tío a rectificar esa historia, un juego de versiones, luego otro tío, luego mi papá, y terminábamos a las 4 o 5 de la mañana escuchando toda una saga, pero no solamente de mi familia Cárdenas, yo tenía una abuela de parte materna, Doña Blanca Cordero Crespo, que también era una gran narradora oral, ella en cambio narraba cuestiones de la ciudad de Cuenca, la entrada de Alfaro en la ciudad de Cuenca que ella no había vivido, pero sus tías contaban, por ejemplo, una anécdota muy interesante que valía la pena compartirla con usted y con nuestros televidentes, cuando Alfaro sitió Cuenca, creo que el primer sitio de Cuenca en el año 96, unas tías de mi abuela habían tenido una imagen del niño de Praga de metal, creo que bueno, de hierro o alguna cosa, y ellas, porque los conservadores estaban luchando, y todos daban algo de metal para fundir y hacer balas, y las tías de mi abuela consultan con un curita de ese época y dicen, será un pecado fundir el niño de Praga para balas contra los liberales, y este cura ha dicho, no, al contrario, no es ningún pecado, sino es un acto de fe y un acto de defensa a la religión, y funden este niño de Praga para hacer las balas que en esa época una comunidad, creo que una comunidad religiosa tenía una fábrica elemental de balas, y todo eso me contaba mi abuela, más bien cosas históricas. Todo eso ha servido entonces para este proceso de inspiración y de búsqueda de trabajo con la palabra. Eliezer, vamos a hacer una pausa en este instante. Amigas y amigos, volvemos inmediatamente para compartir la riqueza de los recuerdos de Eliezer Cárdenas Espinosa, aquí en la Caja de Pandora. No se vayan. Seguimos compartiendo con Eliezer Cárdenas. Sabíamos que usted de niño llega a jugar con los presos de un centro de detención, ya que ustedes habitaban precisamente enfrente de la cárcel. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué tipo de relación se produce? De ahí capaz que nacen aún briones. Así es, en realidad, vivíamos en Cañar, en una calle que daba, en una casa que daba frente a la cárcel de Cañar, y yo era amigo, digamos, muy pequeño, yo de cuatro años más o menos, me hice amigo del conserje, o celador de la cárcel, uno de los celadores, y él me llevaba al interior, ¿no? En esa época, pues, era tan diferente, ahora no, ahora sería una barbaridad llevar a un niño a una cárcel, al interior de la cárcel, pero en esa época no había ningún problema, ni mis padres veían algo malo que vaya yo al patio de la cárcel, en donde, pues, estos presos... ¿Y qué hacía usted allí en el patio? Bueno, los presos fabricaban unos juguetitos, unos muñecos, una especie de trapecio, ¿no?, que se les aplastaba en la parte inferior y hacían piruetas. O sea, eran unos presos artesanos, en realidad, ¿no? Eran campesinos que habían cometido un delito, que a veces habían matado a alguien, estaban allí, ¿no? O sea, yo creo que era una época de candor en el país. Y usted, entonces, tenía una relación afectiva con ellos, no había temor y podía interactuar. Así es, realmente no había ningún temor, ningún peligro de que un niño, como yo, que digo, de cuatro o cinco años, vaya al interior de la cárcel y esté horas y horas conversando con los presos y jugando en el patio, ¿no? Vamos a seguir hablando de la historia de su vida. Y para ello, quisiéramos proponerle lo siguiente. Ya la parte interactiva del programa, que usted escoja cualquiera de estos íconos que están allí. Cada uno tiene un videoclip que contiene alguna información relacionada a su vida. Usted lo hará en el orden que prefiera. ¿Por dónde quisiera ir, Eliezer? Bueno, creo que quisiera comenzar por destino, ¿no? Por destino. ¿Usted qué cree del destino? Bueno, yo no soy muy crédulo en el destino, pero en realidad hay cosas que sí hay coincidencias, ¿no? En la vida. En la vida, por ejemplo, yo contaba... ¿Qué le parece? Sí, sí, yo creo que sí hay que ver... Entonces, usted tiene el control, por favor. Sí, por supuesto. Hablamos de este ícono que se llama destino. En repetidas ocasiones, los seres humanos nos encontramos con acontecimientos puntuales que llevan a preguntarnos, ¿es el destino o una simple casualidad? Varias predicciones se han lanzado sobre hechos que hablan de un destino ya marcado. Por ejemplo, las profecías de Nostradamus acerca de la Segunda Guerra Mundial o Hitler. Para muchas personas existe la necesidad de buscar algo más en sus vidas. Y para ello, el horóscopo, la lectura de cartas o manos, las cartas astrales o el tarot son señales que se usan para descifrar el destino. Tal vez por un azar, por esas coincidencias de la vida, aquellas que suelen hacernos creer en el destino, se da el acercamiento entre Eliezer Cárdenas y William Follner. Eliezer nació un 10 de diciembre de 1950, el mismo día y año en el que su escritor favorito recibió el Premio Nobel de Literatura. Tal vez no es coincidencia, pero en el destino no creo que cada quien hace su propia vida, su propio camino con las cosas que hace, sus errores, sus aciertos. Sí creo, yo creo que están ya marcadas el destino. Yo creo que el destino está marcado para las personas. Hay gente que piensa que se puede cambiar el destino, pero creo que ya está marcado. Las coincidencias se dan de acuerdo a nuestro pensamiento. Mientras nosotros estemos con un pensamiento positivo, las cosas que queremos que se repiten, se repiten. Y si no queremos que se repita, no se repita. A veces se dan las coincidencias, pero otras no. Sé que sí son al azar y todo eso sí creo, pero de ahí que me deje guiar por eso tampoco. No, 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 yo no creo en el destino. El destino lo hacemos nosotros mismos. No, es la vida, es la ley natural de causa y efecto. William Follner, escritor estadounidense, distinguido por sus obras literarias de profundos contenidos llenos de sensibilidades. Entre sus varios seguidores están los latinoamericanos, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Carlos Fuentes y por supuesto Eliezer Cárdenas. William Follner, el gran escritor norteamericano, yo lo he admirado siempre. Luego me enteré que recibí el premio Nobel de Literatura en la Academia Sueca el día 10 de diciembre de 1950. Yo nací justamente el día 10 de diciembre de 1950, posiblemente a la hora o cerca de la hora en que William Follner recibía el premio Nobel. Una coincidencia un poco premonitoria, ¿no? Porque yo nací justamente el día en que William Follner recibió el premio Nobel y no nací en otro día, ¿no? Hay alguna relación un poco misteriosa con mi vida, con mi destino, con mi carrera, ya le dije que no creo en el destino, pero con mi carrera literaria. Controversial o no, real o imaginario, lo cierto es que en Eliezer quedará la satisfacción de ser parte de un prodigioso remanso de letras, de saber que la luz del día en que sus ojos se abrieron fue el mismo momento en el que el mundo puso los ojos en un libro, en una letra que se convirtió en su destino. ¿Qué son en el fondo las premoniciones, Eliezer? Bueno, yo creo que las premoniciones son un poco la sintonía del universo, del mundo y del ser humano con algo, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos tenido ciertas premoniciones, ¿no? ¿Usted cree que los astros llegan en un momento dado a alinearse para que ocurran cosas que no han sido prevenidas? Bueno, a tanto no llega mi credulidad, ¿no? Pero yo sí creo que, por ejemplo, hay alguna conexión un poco misteriosa que todavía la ciencia no ha logrado desentrañar. Por ejemplo, no sé si le ha pasado a usted o a alguien, yo creo que a muchas personas, a veces me ha pasado a mí que yo he pensado en una persona que no la he visto muchos años, ¿no? Y coincidencialmente al día siguiente, al mismo día, lo encuentro, ¿no? A pesar de que no le había visto 5, 6, 8, 10 años. ¿Pero eso no es una coincidencia, quizás? Son coincidencias, no, pero son unas coincidencias que dan que pensar realmente, ¿no? Sí, 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 son coincidencias, por supuesto, pero dan que pensar. Muy bien, muy bien. Eliezer, avancemos. Tenemos, usted ya ha abierto este video que se llama Destino, tiene colega, 17, lectores, por donde quisiera. Le damos lectores, sí. Le damos lectores. Perfecto. Usted tiene el control, por favor. ¿Por qué no ha incursionado en lo que es la lírica? ¿Por qué no ha hecho poesía? En tu libro Relatos del Día Libre, el último cuento se llama ¿Quién sabe? El narrador, que es un narrador protagonista, casi se burla de la tarea del escritor con frases del estilo de yo creo que los escritores son como los curas, van por ahí, oyen a la gente sin hacerles preguntas, le dejan descargarse, pero no absuelven ni dan penitencias, sino que esas cosas que escuchan las meten en un libro. Este tipo de frases funcionan como una suerte de autocrítica a la profesión del escritor. Y si es así, ¿cuál es el sentido de ello? ¿De qué manera asume él la influencia que ha tenido sobre sí mismo su novela capital, su novela polvo y ceniza, dada la relevancia que ha tenido esta dentro de su propia obra y de la literatura ecuatoriana? Entonces, quisiera ver cómo él asume esta influencia y de qué manera, si se encuentran conexiones o no con su obra más reciente, con sus últimas novelas. Allí están las preguntas de los jóvenes escritores también. Una de ellas, ¿por qué usted no ha hecho esfuerzos mayores en cuanto a la poesía? Bueno, respeto demasiado a la poesía para creer que yo pueda ser un poeta, ¿no? Yo he escrito, escribo poesía, pero realmente no me atrevo a publicar, salvo en algunos casos, ¿no? Yo publiqué hace años una especie de, no tanto poesía, sino una especie de textos poéticos sobre Byron, ¿no? Sobre el poeta inglés Byron. Y algunos sonetos por ahí, pero algunos amigos, escritores me han dicho, no, no, no incurras en escribir, en publicar poesía, no es tu campo. María Paz Mejía, de paso una excelente joven poeta, ha dicho que probablemente en algunos tramos de su obra hay una autocrítica de aquellos escritores que recogen pero no absuelven. ¿Es así? Yo creo que sí, yo creo que el escritor es una figura bastante compleja, ¿no? Y también una figura que no es mucho de confiar, ¿no? Porque de pronto puede algún amigo o algún conocido capturarle y sacarle, pues, de como personaje de alguna novela, ¿no? Y de pronto el aludido se da cuenta, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo que rompí mucho tiempo con un amigo porque se dio cuenta de que le había sacado con sus defectos y sus virtudes también en una novela, ¿no? Es decir, yo creo que el escritor es un personaje que hay que tener cuidado, ¿no? Yo, sobre todo, tendría mucho cuidado de los escritores. Pero, y en lo fundamental, usted recoge el conflicto pero no da una solución también. ¿Es esa una práctica común del escritor? Bueno, yo creo que el escritor no está para solucionar, ¿no? Yo creo que para solucionar conflictos está el juez, está el político, está el sacerdote o el pastor o el imán o en cualquier religión o el psicólogo, ¿no? Pero creo que más bien el escritor está para plantear las preguntas, para plantear los interrogantes y, sobre todo, para darle sentido muchas veces a vidas o existencias que parecen no tener sentido. Por allí queda pendiente una pregunta respecto de si Paul Vicenice es su obra capital que opaca a las demás. Lo mismo se decía en el perfil. ¿Usted qué diría? Bueno, eso es el veredicto de los lectores, ¿no? Y realmente un escritor debe someterse al veredicto de los lectores. Los lectores han dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Que Paul Vicenice es mi obra capital. Incluso algún crítico me dijo, me vacinó, ¿no? Que no escribiría algo tan impactante, no volvería a escribir algo tan impactante con Paul Vicenice, y eso puede ser verdad, ¿no? En el caso de impacto de una novela, de un pequeño best-seller, diríamos, que se dio en el Ecuador con Paul Vicenice. Muy bien, vamos a seguir hablando de la obra de Eliezer Cárdenas y de su historia de vida aquí en la Caja de Pandora. No se vayan, amigas y amigos. Ya volvemos. Estamos de vuelta para disfrutar de esta conversación con Eliezer Cárdenas Espinosa. Eliezer, en sus años juveniles, usted es dirigente estudiantil, preside la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y va a parar también a la cárcel. Gobierno de Velasco y Barra. ¿Qué le enseña la cárcel? Bueno, realmente yo fui dirigente estudiantil, dirigente de la FESE en el año justo que Velasco y Barra se proclamó dictador y fuimos, pues, conjunto con algunos dirigentes estudiantiles, sindicales, profesores universitarios, fuimos reducidos a prisión a nivel nacional y se nos alojó en esa época el pabellón E para presos políticos en el penal García Moreno. Y yo creo que el penal, sobre todo el penal en esa época, pues, tenía una cierta aura, ¿no? Un cierto prestigio que un muchacho de 19 años ha estado en el penal García Moreno, pues, por político, obviamente. ¿Y de qué lo acusaban? Bueno, me acusaron de dirigente estudiantil y de terrorismo y subversión, ¿no? De que yo había organizado y planificado un atentado a la gobernación de Cuenca, de que tenía armas en mi casa, fueron a mi casa a registrar si había armas. ¿Y qué encontraron? Y bueno, encontraron los libros, ¿no? Que es la mejor arma y el arma más formidable. Esa es la única arma que encontraron. Entonces, pero fueron tres semanas duras, me imagino. Sí, bueno, fueron tres semanas duras, ¿no? En el sentido de la represión, en el sentido de que fuimos maltratados, sobre todo en la avenida de Cuenca, en mi caso, al penal García Moreno. Pero también fueron semanas de una serie de descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, en el penal García Moreno, me prestó alguien, me prestó una obra de George Lucas, un filósofo húngaro, un filósofo marxista húngaro. Y otro me prestó conversación a la catedral de Mario Vargas Llosa, ¿no? Cuando Vargas Llosa no era el demonio para la izquierda, sino era un izquierdista más, ¿no? ¿Y quiénes le inspiraban? ¿Cuáles eran los escritores que le ponían a usted en un ámbito de búsqueda y de placer? Bueno, yo creo que de los ecuatorianos, bueno, eran Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, Jorge Icaza, y de los latinoamericanos ya estaba el boom en plena eclosión, ¿no? Estaban Gabriel García Márquez, estaba Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Mario Benedetti y algunos otros, ¿no? Y, por supuesto, yo, como siempre he dicho, me debo a este gran maestro que es William Faulner, ¿no? Yo empecé de muy muchacho a leer a William Faulner, ¿no? Mientras yo agonizo, Luz de Agosto, etcétera, etcétera, ¿no? Y me impactó, sobre todo porque su mundo, extrañamente su mundo norteamericano, me recordaba a ese mundo un poco decadente, un poco de recuerdos de mi familia y de mi pueblo y de la ciudad de Cuenca también, por supuesto. Fabuloso. A ver, busquemos otros videos. Ya ha visto usted Destino, lectores. Entonces, ¿qué le parece? Veamos, colega, ¿no? Puede ser colega, muy bien. Sí, puede ser colega. Magnífico. Vamos a ver de qué se trata, entonces. Sí, colega, colega. Por ahí, por ahí, por ahí. Ha hecho una, posiblemente, la mayor experiencia novelesca de todos los escritores del Austro, no solamente de Cuenca, porque debe llevar publicadas unas 12 o 14 novelas. Por desgracia, pues, Cantidad no siempre es sinónimo de calidad y ocurre que muchas de ellas pudieron haber reposado un tiempo más, pudieron haberse decantado y haber sido, pues, escritas con mayor rigor. Y digo esto porque yo concretamente estoy pensando en Que te perdone el viento, que fue una novela que ganó un premio en una de las bienales de novela y yo fui jurado justamente en esa ocasión. Pienso que tiene calidades, pero que pudo ser mucho mejor. Es decir, hay como una cierta prisa en él y eso por escribir, por escribir mucho, y eso perjudica un tanto a la construcción misma de las obras. Él contaba que, muy jovencito, y también lo decía, el mundo mal donado fue a dar a la cárcel por haber sido dirigente estudiantil y tuvo problemas de los que se tienen, digamos, con el sistema cuando no se está de acuerdo con él, lo cual me parece una actitud realmente remarcable. Es decir, él siempre ha tenido una actitud progresista, no extremista, por supuesto, pero se ha mantenido una línea de izquierda bastante respetable y lo ha hecho, pues, desde el periodismo y lo ha hecho con su presencia en diferentes actividades. Yo me imagino que irá renunciando poco a poco a sus labores secundarias y dedicándose completamente al trabajo literario, ¿no? Él tiene una imaginación inagotable, una cantidad de evidencias formidables. Hay que recordar siempre lo que decía Uvidia sobre esto, ¿no? Él decía que el escritor es como una esponja y que toma las vivencias ajenas y las hace propias. Y eso es lo que hace, precisamente, un gran escritor como él. ¿Coincide usted con ese concepto de Jorge Dávila en el sentido de que calidad no es sinónimo de cantidad? Bueno, sí, por supuesto. Yo coincido en el sentido de que en mis obras hay desniveles, pero no tanto, ¿no? Y yo no es que yo haga desprolijamente, yo me preocupo realmente por escribir, por escribir bien, por escribir bien. Sino yo creo que a veces hay un prejuicio entre colegas y críticos en el sentido de que luego de Polvo y Ceniza, pues, yo debía haberme dedicado a otra cosa. Por ejemplo, a, qué sé yo, a criar pajaritos o algo. Y a veces se me niega una serie de calidades en la obra, ¿no? Yo defiendo, por supuesto, mi obra, pero yo creo que, sobre todo, las obras se defienden solas, ¿no? En el caso de Que te perdona el viento, luego de esta crítica adversa a los jurados, he tenido la satisfacción de escuchar de algún crítico colombiano de que la obra Que te perdona el viento es una de las mejores escritas de la literatura ecuatoriana, no solamente el austro. ¿Cuál es la función, cuál es el papel que usted encuentra a la crítica literaria? Bueno, yo he tenido siempre un poco de prevención a la crítica ecuatoriana, ¿no? Me ha parecido un poco cicatera. Me ha parecido, con excepciones, por supuesto, ¿no? Me ha parecido una crítica que siempre anda con un complejo de inferioridad, ¿no? Como si la literatura ecuatoriana fuera una literatura de segunda respecto a la colombiana, respecto a la argentina, respecto a la chilena. Obviamente, no tenemos figuras de primera magnitud, como ha tenido la literatura. ¿Por qué es esa actitud? ¿Qué es lo que usted encuentra en el fondo? Yo creo que es parte de nuestro complejo de inferioridad, ¿no? De que las clases, las élites, nos han acostumbrado a considerarnos un país de tercera, ¿no? Un país de tercera en donde todo tiene que ser de tercera, ¿no? Desde la literatura hasta la arquitectura, hasta la pintura, etcétera, etcétera. Y un poco hemos vivido en ese ambiente, en esa vida, digamos, de menospreciarnos, de auto-menospreciarnos. Es una falta de confianza en nosotros mismos. Yo creo que sí. Adolecemos mucho de una falta de confianza y adolecemos una cosa más. Adolecemos de hipercrítica, ¿no? O sea, somos hipercríticos con nosotros mismos, pero con lo extranjero, con lo que nos viene de fuera, somos, en cambio, de una criticidad absoluta, ¿no? Por ejemplo, si viene algo de fuera, qué sé yo, una artesanía de fuera, que nos parece maravillosa, pero no nos preocupamos en la artesanía de Otavalo, en las artesanías de Montecristi, porque nos parecen tan vulgares y tan comunes y corrientes. Yo creo que son defectos los ecuatorianos, que por fortuna, por fortuna, en los últimos años, estamos cambiando, ¿no? El ecuatoriano y la ecuatoriana van tomando mucha autoestima. Y tienen que haber cambios fundamentales como sociedad. Este es un pueblo de enormes valores, de enormes virtudes, de gran trabajo, de gran inteligencia, y es preciso reconocer con enorme generosidad para que seamos un pueblo diferente. Queridos amigos y amigas, vamos a una pausa, y enseguida volvemos para seguir compartiendo con Eliezer Cárdenas, en la caja de Pandora. Ya venimos. De vuelta para compartir con mucho grado con Eliezer Cárdenas, usted describía a su familia como un ámbito fundamental que le permite acercarse a las letras. Esa, su familia paterna y materna también que influyen. Pero luego, su propia familia, ¿cómo ha incidido en su producción literaria? Bueno, yo creo que mi familia ha incidido en el sentido de respetar mi carrera literaria, ¿no? Sobre todo en el sentido de no intervenirme, de no, como en otras partes, ¿no? Yo recuerdo, pues, de algunos compañeros míos que comenzaron en la poesía o en la literatura y tuvieron una feroz oposición de sus padres, ¿no? Porque decían que la literatura no da de comer. Y efectivamente no da de comer, ¿no? Pero, como decía Jesucristo, no solo de pan vive el hombre. Uno tiene que dedicar ciertas cosas. En mi caso, pues, me he dedicado al periodismo, me he dedicado a la docencia también un tiempo. Y, de todas maneras, uno vive una vida modesta económicamente, pero, en cambio, las compensaciones son extraordinarias, ¿no? No cambiaría mi vida de escritor por ninguna otra vida, pues, de empresario, etcétera, ¿no? Por ahí su hija Soledad se declaraba su admiradora número uno, ¿no? Y su esposa también decía siempre, estuve al lado de él. Le tenemos una sorpresa. Está aquí Soledad. Y quiere cantar. Con todo el cariño del mundo. Sé que aún me queda otra oportunidad. Sé que no es muy tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando todo dolor, con besos llenos de ilusión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor. Sabes que eres mi adoración, no serás mi vida entera. ¿Cómo imaginar vivir sin ti? No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer. No te supe querer. No te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Hacerte más feliz, te enorgullezcas más de mí. Yo te amaré hasta que muera. Cómo comprobar que no soy quien fui. Tiempo te dirás si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Soledad Cárdenas, la hija de Eliezer, que ha venido hasta acá para ofrecerle también su cariño. Muchas gracias, Soledad, por venir. Realmente, pues, la sorpresa casi me da un infarto, no viéndote, digo, ¿qué pasa? Y yo te decía, pues, que estabas en tu trabajo. Trabajando. Y además, es bastante tímida para cantar, ¿no? No le gusta cantar en público y ahora roto. Magnífica voz, Soledad. Magnífica voz. Muchísimas gracias por venir. Un gusto, un gusto. Gracias a ustedes, gracias al canal y mil bendiciones, padre. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Qué bueno es este contacto, este contacto humano, ¿no? Que nosotros tratamos de que los personajes estén en ese ámbito más importante que todos los seres tenemos, que es el ámbito familiar y que buscamos en él, pues, respuestas a muchas cosas. ¿Qué han sido hasta hoy para usted sus hijas? Porque son dos hijas, una más Berenice que se encuentra fuera del país estudiando. Bueno, realmente, pues, yo tengo un complejo de culpa. No tanto por no haber sabido creales, sino por no haberles atendido como hubiera sido debido, ¿no? Quizá por mi labor literaria o mis actividades diversas, yo no les tomé muy en cuenta cuando eran niñas, ¿no? Y pienso que me queda un remordimiento, me queda algo muy duro, pero siempre, pues, eso es compensado con creces, ¿no? Bueno, tengo dos hijas que son maravillosas, son muy lindas, son, además, tienen un sentido artístico hermoso. Berenice pinta, toca la guitarra, canta también, y Soledad, pues, le han escuchado, ella canta muy lindo. Ella, además, bueno, le gusta el arte, le gusta la literatura, le gusta leer, y sobre todo es un ser humano. Son ambas seres humanos excepcionales, ¿no? Fabuloso. Vamos a hacer una nueva pausa, Eliezer, y volvemos en la parte final de este programa para compartir más con Eliezer Cárdenas Espinosa, en la Caja de Pandora. No se vayan. De vuelta, compartiendo esta parte final del programa con Eliezer Cárdenas. Eliezer, tenemos dos tips adicionales que no hemos abierto, que quisiéramos ver, tiene ahí 17, y tiene códigos, por donde quisiera ir. Veamos de códigos, sí. Vamos con códigos, ya, perfecto. Enseguida. Si no das a la primera, nunca vas a llegar a ser un buen bandido. Polvo y ceniza es, según los críticos, la obra más aclamada de Eliezer Cárdenas. Fue publicada en 1976. El realizador ecuatoriano César Carmiñani la llevó a la pantalla chica en 1984. La historia, repito, es muy interesante porque es un personaje de aquella loja abandonada de todos, olvidada de todos. Cangonamá, con mayor razón, cuando buscamos Cangonamá en loja, no llegábamos nunca a Cangonamá. Ahí nació una hombrión y vivió muchas limitaciones. La adaptación de un libro a la pantalla no es un trabajo simple, según lo explica la doctora Lourdes Pérez, catedrática de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica de Quito. Hay un problema que siempre se ha planteado, que es el problema de la fidelidad. ¿Dónde llegan los límites de un arte? ¿Dónde comienzan los límites del otro? Es posible llevar a imagen todas las palabras que construye un texto literario. El español Carlos Pérez, desde su punto de vista de realizador cinematográfico, aporta con más criterio sobre el mismo tema. Por una parte, algo hay que les aproxima a estas dos expresiones artísticas, el cine y la literatura, pero al mismo tiempo algo que les diferencia y les separa radicalmente. Una cosa es la imagen y otra cosa es la palabra. Por eso es muy difícil comparar. A mí me gustó decir, mucha gente dice, a mí me gustó más la película, o me gustó más el libro que la película. Son dos géneros totalmente distintos. Y lo que la literatura va a decir en cientos de páginas, el cine a veces lo puede resumir con un solo plano. Quiero que el cine busca cosas que la literatura no le interesa y viceversa. Carmignani dice sentirse satisfecho por el trabajo realizado, y recuerda entusiasmado su relación con el escritor Eliezer Cárdenas durante la producción de la película. Siempre hay la preocupación de que el autor no apruebe tu guión, desapruebe tu guión o no esté de acuerdo con algo de lo que escribiste, o simplemente lo rechace. Y yo le dije esto a Eliezer Cárdenas. No obstante, el escritor recuerda que tardíamente le mostraron un guión, cuando él ya nada podía hacer. Lo que yo dije era inoficioso, ya no podía hacer ninguna sugerencia si la película prácticamente estaba filmada ya. Así que simplemente me limité a sugerir algo de última hora, que no sé si tomaría en cuenta o no, pero en todo caso yo no tuve arte ni parte en la adaptación de la producción de la tradición. No tuvo arte ni parte. Realmente es así, yo creo que a lo mejor es preferible, ¿no? Porque uno tiene una idea como autor de la novela, o en este caso una idea sobre una posible adaptación, pero uno no es cineasta, y realmente pues sería lo mejor que suceda. Lo que sí no me molestó con César, por supuesto que no, sino más bien con un contrato que tuve por 10 años con un canal de televisión del Ecuador, y justo cuando se iban a cumplir los 10 años de vigencia del contrato, se les ocurrió acelerar la filmación. Eso yo cuestionaba, el trabajo de César no lo cuestionaba. ¿Usted cree que eso fue una coincidencia o algo preparado? Yo creo que fue una coincidencia un poco, pero que se pudo negociar un nuevo contrato, no hubiera pasado nada, tener más pausa, tener un poquito más de tiempo para que el producto salga menos apresurado. ¿Y el producto no llegó a satisfacerle a usted? A mí enteramente no, aunque tomando en cuenta que hubo buenas actuaciones, hubo una serie de méritos, pero en general no me satisfece. Ahora, usted admite esto también de que una cosa es la obra literaria y otra es la obra cinematográfica, son dos lenguajes diferentes, a pesar de que puede haber una misma inspiración. Pero por supuesto, la literatura tiene un lenguaje específico que es hecho por la palabra, un ritmo, etcétera, y la película, el cine tiene otra, tiene la imagen. Como decía Carlos Pérez, muy bien, o creo que fue... Bueno, en todo caso, lo que puede durar muchas páginas, por ejemplo, en una novela puede hacerse en un solo plano, en una adaptación cinematográfica. ¿Dispuesto a que otros realizadores puedan también adaptar sus libros? Pero por supuesto, me gustaría mucho que lo adapten. Un proceso muy cercano, quizás, un trabajo del escritor y del realizador, ¿no? Sí, realmente me gustaría, por ejemplo, que a alguien se le ocurriera filmar El Pinar de Cegismundo, por ejemplo, mi última novela, que creo yo que saldría una película, pues, por lo menos divertida, ¿no? Vamos viendo, tenemos un videoclip adicional, usted tenía, ha visto ya todos, le falta 17, vamos con 17, entonces. La novela número 17, la última del escritor Eliezer Cárdenas de Espinosa, se titula El Pinar de Cegismundo. Este encarna varios personajes históricos de nuestro país, como Benjamín Carrión, intelectual lojano fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jorge Icaza, escritor quiteño reconocido por su célebre Huasipungo, obra que produjo conmoción en las élites ecuatorianas, debido a que Icaza denunció la precaria situación de los indígenas en el Ecuador de la década de los 40's. También consta Gonzalo Humberto Mata, escritor y poeta quiteño con raíces cuincanas. Mata es otro de los escritores que se interesó en mostrar el mundo indígena y denunciar a un sistema social que oprime al más débil. Su obra El Choro Cañamazo fue quemada en público en el año de 1935. En El Pinar de Cegismundo también aparece el escritor César Dávila Andrade y el pintor Osvaldo Guayasamín. Las narraciones de esta novela se recrean con escenas reales y otras ficticias. Aparecen figuras como la escritora chilena Gabriela Mistral y la cantante española Lola Flores, que en la novela mantiene un fugaz romance con el escritor Jorge Icaza. Más allá de su polvo y ceniza, que es la obra clásica y la obra grande, la obra profunda de él, pero en esta novela yo pienso que él demuestra toda esa calidad que tiene como novelista. La historia que envuelve a todos estos personajes se desarrolla durante la época del gobierno de Velasco Ibarra y su entonces ministro Camilo Ponce Enríquez. Ayer hemos visto su trabajo último, El Pinar de Cegismundo. ¿Qué es lo que persigue con esta obra? Que está calientita, ¿no? Bueno, sí, realmente con El Pinar de Cegismundo yo lo que pretendí es rendir un homenaje, no un homenaje canónico, un homenaje serio, sino un homenaje irónico, un homenaje festivo a personajes de nuestra historia, y de nuestra literatura y nuestro arte. Por ejemplo, comenzando por Velasco Ibarra, Camilo Ponce en el ámbito de la política, y en el ámbito de la literatura, Gonzalo Saldumbide, Jorge Icaza, César David Andrade, Gonzalo Humberto Mata, y del arte, pues, voy a Samín, aparece Kingman, bueno, una serie de... Aparece uno de sus tíos también. También es un homenaje a uno de mis tíos, a uno de mis tíos que de apodo le decían Tíber, un hombre rebelde, un hombre, yo le diría, un anarquista espontáneo, un hombre que vivió su vida a plenitud, y que lamentablemente murió muy joven por una escena pulmonar, por su opción al tabaco, pero él realmente es una figura eje en la novela, porque articula, pues, tanto la vida del pueblo de Cañar, de la ciudad de Cuenca, con la capital de la república, y con los viajes, ¿no? En esta obra hay una especie de confabulación en contra de Gonzalo Saldumbide, este escritor que tiene incluso en la vida real una relación, una amistad con Gabriela Mistral. ¿Por qué Gonzalo Saldumbide consta allí de forma protagónica? En el año que yo lo escribí, en el año 2006, coincidió que eran los 50 años de la aparición de Eglo Gatra, de Gonzalo Saldumbide, y los 100 años del nacimiento de Icaza. Y se me ocurrió en esas instituciones de novelista juntar estos dos polos, ¿no? Una literatura aristocratizante, una literatura hecha por un dueño de haciendas sobre el tema indígena, y la literatura indigenista hecha por un hombre de clase media como Jorge Icaza, ¿no? Y a ver qué sucedía con un trasfondo de Camilo Ponce, ejerciendo el ministro de gobierno, y además de ejerciendo en la novela el papel de investigador policial, ¿no? Lola Flores aparece en un rápido romance con Jorge Icaza. Esa nos parece una delicia, ¿no? Obviamente no ha ocurrido en la práctica, pero ¿por qué decide tener esa trama? Bueno, realmente, pues, la novela está hecha de polaridades, ¿no? Lola Flores es un poco una polaridad, la polaridad femenina, ¿no? Es realmente, pues, la figura, la contrafigura de otros personajes, y sobre todo porque Lola Flores, yo siempre he admirado, desde pequeño me gustaba escuchar las canciones de esta gitana, ¿no? Mi papá también era muy aficionado a las canciones de Lola Flores, un artista, pues, que es un ícono en España, ¿no? Y de pronto, pues, se me ocurrió por una sesión de ideas, el Chulla Romero y Flores y Lola Flores, ¿no? Entonces, en la literatura, creo yo, vienen estas asociaciones misteriosas, ¿no? Como en los sueños. Lola Flores, ¿qué pasaría si les hacemos pareja a Lola Flores y Jorgicas? Con todo el debido respeto, por supuesto, ¿no? No se trata de jugar con los personajes, sino de darles otra vida, de darles una vida ficcional. Muchas gracias, Eliezer. Estos minutos han sido muy valiosos para nosotros. Hemos podido descubrir su condición humana, su oficio de escritor y su posibilidad de un hombre que tiene que seguir aportando a recrear la vida nuestra, la vida de este país, permitiéndonos reflexionar. Gracias por venir y gracias también a ustedes, amigas y amigos, por compartir este espacio de 60 minutos con Eliezer Cárdenas Espinosa en la Caja de Pandora. No olviden escribirnos. Allí consta nuestra dirección electrónica para sugerirnos nombres y también para comentar el programa. Que pasen muy bien. Un gran abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Espero que os haya gustado la entrevista, una aproximación personal muy profunda a este sabio, tímido hombre de familia al que cuesta robarlo en una lágrima hasta que apareció su hija, interpretando un bolero. Esta entrevista tiene ya unos pocos años, no tantos, porque nos habla de la aparición de una novela al pinar de Segismundo. Ya me gustaría conseguirla. Y por la aparición de su hija consiguió hacerle saltar una lágrima a este hombre sobrio, parece tan vasco como cañarense. Pensaba que a cada país le caen los muertitos, incluso a nuestro personal, más íntimo. No escapa de esa futura orfandad inexacta, pero ineludible. Que tampoco podemos salir corriendo y eludir esa suerte volteando la esquina en la cuadra y a ver si nos pierde de vista. Y aquí no valen pretas y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Además, cuando nos cae nosotros, tampoco regresamos para avisar a los otritos que están vivos sobre la hora a la que sale su autobús o no más visitarles de cuando en cuando y así sentarnos a tomar el café con humitas, el último grito en reggaetón o el venerable minuto de Tik Tok meneando las posaderas como el cuello de una cotorrancelo. Dulce patria mortuoria que estaba en los cielos. Espero que este vídeo que está hecho con cariño pues haya resultado una aproximación amena a la figura de Líezer Cárdenas. Por eso os comentaba, no ha sido un mes francamente triste el mes de septiembre cuando nos dejaba Líezer Cárdenas. Y días después Jorge Velasco Mackenzie. O antes, antes exactamente. Sí, porque uno ya pierde la pista de lo que sucede antes o después cuando está triste. Por eso me interesaba el factor humano de esta entrevista. Sabiduría, sereno, callado, discreto, noble. Este programa La Caja de Pandora se dio en un tiempo en que efectivamente todavía se daba cabida a ciertos contenidos de calidad de la televisión pública ecuatoriana. casi una hora de profundo paseo por su vida en un bolero. Y casi estoy haciendo esto el mismo día en que también nos ha dejado Almudena Grandes en España. Parte de nuestro patrimonio literario y que se marchó así de forma inesperada. Así que septiembre que fue un mes muy triste para los ecuatorianos para aquel paisito lejano en el que hoy pues algunos desde allí se echaban unas recitas inocentes porque ha fallecido Almudena Grandes y no le suena de nada. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí creo que creemos y fundamentamos esa tristeza y ese pesar. De hecho ya hemos escuchado en la entrevista como polvo y ceniza pues efectivamente es una de las más emblemáticas de la literatura del país e insisto hubiera que ver los vídeos lo encantado que estaba Eliezer y lo cercano que es para los jóvenes. No sé si os voy a poner un vídeo de cuando estuvo no hace muchos años en una feria de libro y estuvo en una biblioteca pública. Con eso creo que me voy a despedir. Vamos a ver si soy capaz de encontrarla. Ya la tenemos aquí. Es muy cortita. Os va a encantar. Eliezer Cárdenas escritor ecuatoriano visita la biblioteca pública La Peña Bueno, la literatura y en general la escritura necesita contacto directo con el público conocernos mejor si bien los libros nos hablan los libros nosotros nos comunicamos a través de los libros pero es importante también mantener un contacto directo con el público. Yo creo que nosotros también los adultos tenemos que poner hacer un esfuerzo importante para que nos acerquemos los editores a los niños de los jóvenes y ellos también no nos vean como figuras pues muy lejanas figuras que no tienen nada que ver con su realidad con su cotidianidad. Lo que obtengo más que todo es una una acepción un significado de de lo que puede ser la literatura para las personas y saco todo lo bueno aparte de que la literatura pues puede ser un medio para para crecer como persona y ayudar a crecer a los demás. Yo creo que leer es volar es volar la imaginación es tan lindo observar la cometa creo que aquí en Colombia se dice cometa también es la cometa que eleva el vuelo y nos lleva a un momento infantil cuando íbamos con nuestras cometas y dábamos hilo y la cometa se elevaba y soñábamos con que estábamos alcanzando el cielo yo creo que también leer es una metáfora de alcanzar el cielo con nuestra imaginación ya vienen con la sardina ya la llevan a enterrar van todos con la resaca del martes de carnaval polvo el polvo y cenizas a las cenizas polvo el polvo y cenizas a las cenizas bajan todos puloncillos con disfraces de asustar rojos, verdes y amarillos los zapatos de bailar polvo el polvo y cenizas a las cenizas polvo el polvo y cenizas a las cenizas polvo el polvo